No, en teoría iba con nosotros. Oye, pero... ¿Pero dónde ha girado? No sé. En algún punto de la vida. He querido ir recto y de repente la veo girar a la derecha y yo... Bueno, vale. Dejadme, dejadme. Y así como duda, ¿cómo se acaba así? ¿Qué cómo he terminado cojeando? Lo dice en serio los que se estaban arrastrando todo el rato y recibía yo una de cada tres. Y ahí se ha ido un salario entero, prácticamente. Vamos a hacer una miropada. Vamos. Vámonos. Vamos rápido, entonces. Pues sí, esa va a ser. Ya, pero están cogiendo ya las inscripciones. Vámonos. Entonces era en el... Aquí al lado, ¿no? En el ISIS. Sí, sí, sí. Allí, vamos. No, no, no. No, no. No. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Dónde? No, que he subido el primero en llegar, vengo en un grupo. Pero sí, sí, sí. No recuerdo haberte cobrado la entrada, ¿no? No, 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 todavía no, todavía no. En plan, cobra, cobra. Ah, espérate. ¿Cuánto...? Su... Vale, sí. Ya debería haberte llegado, rey. Vale. Ahí está. Ahí está, ha apagado. Pues, si quiere ir subiendo al autobús, que en cinco minutos salimos para la fiesta. Va, de hecho, voy a ver lo que esta gente quiera hacer, porque no sé si va a querer... Hostia. No sé si... Sí, 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 o sea, no me preocupa tampoco... ¿En qué parte de la playa va a ser? Ya por preguntar, por si acaso. No te preocupes, que te llamamos nosotros. Ah, bueno. Acércate, Eros. Vale. Vale, la lleva. ¿Lo has cogido? Sí, sí. Pues yo voy a llamar a esta gente, yo creo que se ha perdido. Sí, llámelo, porque... ¿Estás perdido? ¡Ew! Bueno, pues no. ¿Dónde andas? Yo en el Isis. Ah, vale, vale. Vamos ya para allá. Pero, pero escúchame, no se supone que vivamos todos más o menos juntos. ¿Cómo puede ser que...? Bueno, que se han ido a la tienda de ropa. ¡Ah! ¡Ah! Deja que termita la factura, re! Ya decía yo, yo te he rayado, digo, ¿dónde está la gente? Ahí tiene la entrada, guapo. Vale. Eh, si... ¿Y la carrera? No, la carrera se paga allí en la playa. Vale. Vale, la entrada de él... Sí, esto es... ¿La pago yo? ¿Sí? ¿Ya la has pagado? No, solamente ha sido la entrada... ¿Lo que es la fiesta, fiesta? Uh-huh. Los 500. Claro. La carrera como tal, sí, ya está adentro. Vale. Deja que termita la factura, guapa. Vale, vale. Eh, ¿ya te colocaste el servicio? Ahí, debería haberte llegado. Uh-huh. Perfecto. Perfecto, reina. Pues ya tenéis todas vuestras entradas. Y ya luego, para participar en la carrera, ya se hablan allí en la playa y ya se va convocando preparándola. Vale. Vale. Vale, pues, perfecto. Vale, pues, perfecto. ¿Marchamos nosotros hacia la playa? ¿Dónde es? Eh, no, no, no. Ya viene el bus y ya nos vamos todos, que ya, literal. ¡Ah, no, no, no! Nos estábamos esperando. Y va lleno el otro bus. Sí, sí, sí. Eso ya parece excursión, ¿eh? Sí, 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 sí. Mucho bien. A ver, va a ser el último comunicado. Si no, ya. Sí, sí. No, ya. No, ya. ¿Qué ganas de fiesta? Ah, que sí Y eso que yo ayer tuve Tuve nada de 5 horas o así Pero bueno, oye ¿Qué es lo que has dicho tú? ¿Eh? No, tú no Persephone, ¿qué es lo que habías dicho tú? Que me ha parecido escucharte decir algo Y yo se siente Vale ¿Cómo? ¿Me interesa? ¿Cómo? A ver, joder Ay, Dios mío A ver Hay que decir que no es No es la mejor selfie que se podría haber sacado Sí, la verdad es que sí No, para nada Le puedo dar consejos de fotografía o algo Esto es el vanilla ¿Qué tal todo por allá, bien? Hace falta una app de citas o algo, eh Sí, la verdad es que sí Esta ciudad lo necesita No es que ya es desesperación No, no voy a hacer mentir No voy a afirmar Espera Espera, espera, espera A ver qué ha dicho esto Por Dios, Ale Que es verdad Que tiene que hacerme mejor la foto, joder Vale Verdad No, es que hay evento Hay evento Si le mata la tristeza no me culpo Además, en la fiesta en la playa con camisa, no sé yo, eh Mal Sí, no, va un poquito trajeado para ir a la playa Bueno, yo estaba a punto de hacer la broma de... De... Comprar un bikini, eh No te voy a... En plan, no te olvides el bikini Y yo, bueno, vale Ah, lo estoy claro Madre mía ¿Qué pasa? Me quedaría de puta madre y lo sabes Sí, sí ¿Algún problema? No, no, yo no lo niego Eso es ¿A qué? ¿Eh? Hola, hola Buenas ¿Qué cerrar el coche? Igual, estos coches no van a durar mucho acá Sí, sí, no, ya, ya Pero ya puestos, al menos Al menos que sea difícil, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué me interesa tanto el Twitter hoy? Sí, no sé Pero, pero, ¿qué está pasando en Twitter? ¿Cómo? No sé, pero esto se merece un retweet En fin Vámonos al bus, chicos Sí, vamos para allá Madre mía A ver Bueno Era del otro lado, ¿no? Al final ha venido el bus en los autos más grandes Sí, sí, sí Bueno, chicos, ¿todos se hace? Ok ¿Me es fano? Eh, sí Hola, buenas 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 ¿Eso? Entonces, tú llevas V a la Camacho, ¿verdad? Sí Chicote ¿Por qué estoy? Yo he visto en el panel Me gran pregunta ¿Por qué? Espérate, espérate, espérate Joder, empieza bien la pista, ¿no? No he perdido nada, lo juro. Juro que no he perdido nada. No he perdido nada, lo juro. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué coño? ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.